Hey, pintando colores, tus ojos azules hacen que mejore, cambié mis acciones, no quiero excepciones, el amarte fue malo y el dejarte opciones, no pregunten por lo wey, quieren morir en canciones, vivir por el hip hop se volvió las razones, ya no me busques, escúchalo todo, te abro la puerta, lo que esconde mi imagen, y tómate un trago y disfruta el paisaje, rap lo que traje, después de esto, amigos y el viaje, experiencia vivida, otra letra tirada, mi mente divaga, pero tómate un trago, y disfruta el paisaje, rap lo que traje, después de esto, amigos y el viaje, ya paso el tiempo, sigue igual, espero te guste, siempre yendo por más, hoy te abro la puerta, lo que esconde mi imagen, bienvenido a mi trip, te llevo de viaje, con la music el tiempo, cierra los ojos, solo vive el momento, el azul es perfecto, no preguntes por lo wey, quiere morir con el tiempo, vivir de la music, sentirse contento, solo escúchalo todo.